...casas. Partida en la primera válida para el 5 y 6, la alargada un poquito mala para Feraud. Viene por dentro 3 de mayo y por la parte exterior de Grand Char a pelear por el primer lugar. Se va 3 de mayo a la punta. El caballo de Grand Char afuera va al segundo y ahora está atacando Centurión por la parte interior. Los tres tercian en la lucha por el primer lugar. En el cuarto, Mr. Bruxo. En el quinto lugar está avanzando Pedro Miguel. Luego lo está haciendo por la parte central de la cancha el ejemplar Camachón de Trap Big Testa. Y se quedó Feraud en el último lugar. Van en 24-3 los primeros 400 metros. Están en la recta de enfrente. Ahí pelea por el primer lugar. El caballo de Grand Char pelea. Mientras tanto por dentro se insiste en la lucha el caballo Centurión. En el tercero, muy cerca. Solo un cuerpo está avanzando. 3 de mayo a 4 en el cuarto. Viene Pedro Miguel en el quinto lugar. Está avanzando ahora por la parte exterior. El número 4, Mr. Bruxo. Luego el caballo Camachón. Muy lejos Big Testa con Feraud. Van así acercándose a la curva de los 800 metros. Dejaron 48-2. Y está dominando la carrera el número 3 Centurión. Ahora por medio cuerpo. Ahora es 3 de mayo el que corre en el segundo lugar. Y viene mejorando para el tercero. Por la parte central el caballo Camachón. Otro que mejora por la parte interior de la cancha es Pedro Miguel. Luego lo está haciendo Mr. Bruxo. Cuando se están acercando a la última curva. Hay pelea por el primer lugar. Cuando van en 1-13-3 los 1.200 metros. Centurión peleando con 3 de mayo. 3 de mayo por la parte exterior. Tiende a dominar la carrera. Están en la recta final. Dominando ligeramente el 3 de mayo. Pero Centurión regresa a la pelea por la parte interior. Centurión por dentro. 3 de mayo por fuera. Los dos vienen peleando la punta. Ya por dentro Centurión. Está dominando la carrera. Viene Pedro Rodrigo. Y también Camachón. Este viene la sorpresa. Está dominando el 3 Centurión. A la carga Camachón por segunda línea. Camachón contra el número 3 Centurión. Camachón al final. Domina el 3. Y ganó el 3 Centurión número 3. Segundo Camachón. Tercero 3 de mayo. Cuarto Pedro Miguel. El quinto lugar para Fairout. Luego está llegando el caballo Big Testa. Después vemos a Mr. Bruxo. Y último de Grand Char. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.